Amigo, tengo el corazón El corazón herido, la mujer que yo quiero, se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerla Amigo, mientras tengo una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si ella es la mujer, querido No te des nunca por besito Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo ser? Te entrega todo Todo se lo vi Intenta un modo No es posible que se pueda Quiero mal Pensando así la perderás Y si allá se va La habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido No consejo no me abriga Dendo dos Son cosas de amor Mierda, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otro querer? Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo ¿Cómo será que has descuidado? La forma de buscarla en el amor Quizá en la casa, en la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu amor Por tu amor ¿Cómo puedo ser? Te entrega todo Todo se lo vi Intenta un modo No es posible que se pueda Querer mal Pensando así la perderás Y si allá se va La habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me abriga Del dolor Son cosas de amor Dúdame que si su amor me muero Porque es mi vida Porque es mi todo La extraño La quiero Puedo retenerla Estoy sufriendo Todo lo que yo lo comprendo Lo entiendo La extraño La quiero La extraño La extraño Se va de todo Si se lucha Por amor Por amor Más cuando existe Una razón Para entregar El corazón Y si ella se va La extraño Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Del dolor Son cosas de amor Que me quedará Que me quedará La extraño Que me quedará No me grías La extraño